En la 17ª Feria de la Torta encontramos una gran variedad, rellenas de res, cocodrilo, mariscos, avestruz, chorizo, jabalí, discada, dulces o saladas, sencillas, también combinadas, mexicanas o extranjeras, grandes, algunas pequeñas. Es uno de los eventos gastronómicos más importantes de la Ciudad de México. Tenemos también opciones del mar, vegetariana, veganas, de todo, la verdad, un poco. Pucionamos la comida colombiana con la mexicana, por ejemplo, la zar, el cerdo, el ribeye, aquí con las empanadas y la arepa. No comí desde ayer precisamente para venir a comer hoy aquí. ¡Y a los tres! Cerca de 35,000 asistentes presenciaron el momento en que se rompió el récord de la torta más grande del mundo. Midió 250 pies, pesó casi 1,800 libras y la prepararon en tan solo dos minutos con tres segundos, utilizando diferentes tipos de carne, quesos y verduras. Participamos más de 100 torteros. Mi torta es de pierna al horno y es la especialidad de tortas, el recreo, las originales del vaquita. ¡Cómo se rompe el récord! Una vez alcanzada la hazaña, se invitó al público a degustar este popular platillo mexicano. Está muy deliciosa, aparte es divertido venir y disfrutar con la familia. Estoy muy emocionada porque se acaba de romper el récord de la torta. Es algo rico, espectacular. Hace 50 años, los papás de Doña Socorro trajeron a la Ciudad de México este platillo, que es como un tipo de torta, ¿no, Doña Socorro? Es una torta poblana con su propio nombre que se llama semita. La diferencia entre una torta y una semita es que la semita es en frío y la torta es en caliente. Ahorita nosotros tenemos la de árabe aquí, como puedes ver, es la hermana del pastor, pero viene del Medio Oriente, la preparación. En Puebla encuentras carne árabe en cualquier esquina y aquí en la Ciudad de México, pastor en cualquier esquina. Y tenemos la original, que es la de pata, la más comercial, que es la de milanesa, pero el pan se presta para todo tipo de guisado, como vienen siendo aguados y guisados en seco. A ver, está como enorme esto, pero mire, vamos a preparar esta, obviamente, pero yo quiero probar la original. Usted ya me preparó esta, que yo no sé si le puedo dar una mordida a eso, pero vamos a probar la original, si le parece. Tiene pápalo, ¿no? ¿Qué es el pápalo? A ver, platiquen. El pápalo es una hierba con un sabor que también es para que no te haga daño el pápalo y el aceite de olivo es para que se te limpie el estómago, podría decirse. Ah, miren qué rico está esto. Lleva una cenita en la base, que es carne o cualquier guisado, queso, aguacate, papa, el aceite de olivo y los chipotles son caseros, 100% caseros. Claro. La receta de mamá, de la abuelita. Alfredo Pesa, yo te invito para que vengas a, nos echemos unas carreritas. Un ¿Quién vive? Un ¿Quién vive? Para ver quién lo prepara mejor. ¿Quién es chef? Está bueno. Yo soy, ¿sí? Bueno. Cocinera. Muchas gracias, doña Socorro. Mi querido Alfredo, mientras ustedes reciben allá el reto, miren, ahí les va, compañeros, ¿eh? Ay, qué delirio. Gracias.